bueno nos vamos allá con la segunda parte de este vídeo de cómo poder utilizar una fuente una batería de 12 voltios para alimentar una batería de 24 voltios vale estamos pensando en más que nada en un vehículo ya sabéis que en el primer vídeo que os dejo el link abajo en la descripción estuviendo estamos viendo los pasos cada día que dar vale había que mirar primero comprobar que el vehículo tuyo al arrancar pues subía a partir de un voltaje o no y bajaba etcétera teníamos luego la segunda parte del cerebrín la tercera parte del booster y la cuarta del montaje total en ese primer vídeo estoy esperando un booster de un tech en concreto de este el pp 72 10a que estuvimos viendo en un vídeo para poder cargar su mp pp pero que tiene una ventaja que es que eleva la tensión del panel solar a la salida entonces pues podemos conseguir a partir de un panel solar de 12 o 18 voltios conseguir 36 o 40 o 56 pues por ejemplo para cargar un patente eléctrico una batería que tengamos de alta potencia pero no nos daba más de no me acuerdo ya bien unos 100 vatios más o menos no conseguía subir por ahí por ver por las propias limitaciones que tiene vale entonces cargar 100 vatios al partido alternador para una batería del dice pop pues no es mucha carga y además esto metía bastante ruido en general no digo que os dejo el link en el vídeo en la descripción si queréis ver un poquito más sobre este mp 72 10 entonces buscando y buscando y buscando me prepara la segunda parte de este vídeo con este otro bus converter de 900 vatios es un conversor de cdc de modo bus eleva la tensión en ningún momento va a poder bajar la tensión y este también en este caso pues es de juntech tampoco vale mucho es muy económico lógicamente el que quiera hacerse más pasta hay equipos de dictron pero lo que tenemos es que nosotros nos gusta cargar investigar y todas estas cosas vale ya veis que chiquitines y bueno la pantalla os puede sonar que es la típica pantalla que tienen muchos conversores de estos con cuatro botoncitos un display y unos leds ya más incluso que se puede sacar y según ya se me rompe una pues podría coger menos si venden esto suelto podría coger la del otro vale bueno este es el aparatito ya veis que trae un pequeño ventilador un disipador de calor con aquí una serie de mosfets o lo que sean una bobina y unos condensadores grandes pues como cualquier booster vale esta es la entrada si os fijáis los terminales de la entrada son un poquito más grandes que los terminales de salida porque por aquí a ser un booster va circular menos tensión y más intensidad y aquí más tensión y menos intensidad como intensidad más gorda hasta aquí por los conectores son algo más gordos tenemos aquí un fusible de 20 amperios a la entrada y el ventilador citó que no sé cada cuánto cómo se pondrá en marcha y un tbts 900 las soldaduras tienen buena pinta tenemos aquí pues mira 250 voltios de condensador de salida y 100 voltios de condensador de entrada así que pues la verdad que tienen buena pinta estos condensadores ya están holgados en cuanto a atención vale eso está bien bueno vamos a ver las especificaciones y qué es lo que termina otra cosa que os voy a enseñar veis hay una barrita de cobre esa es un sundo es una resistencia calibrada que le sirve a la partejo para medir la intensidad de salida y entonces poder limitarla que es lo que nos va a interesar vale 900 vatios bueno madre mía lo que vamos a poder cargar con esto pero os quería comentar vamos a ver las especificaciones que tiene vale tensión me esto se han equivocado está como no sé cómo está tensión de entrada de 8 a 60 voltios nosotros vamos a meter 12 tensión de intensidad de entrada entre 0 y 15 amperios no vamos a poder superar 15 amperios 15 por 12 voltios son 150 como 180 vatios máximo por mucho que esto sea 900 como vamos a cargar con 12 voltios y 15 amperios a la entrada como mucho vamos a llegar a 180 vatios pero bueno ya es el doble que con el otro vídeo que vimos vale 180 vatios ya bueno es una carga más mientras el coche está arrancado pues vas cargando tenemos la tensión a la salida entre 10 y 120 voltios y la intensidad salida también 15 amperios tanto la salida como la entrada el que va a limitar siempre va a ser la entrada que va a tener que ser más alta intensidad eficiencia de conversión 85 por ciento está además de que casi de 80 por ciento tiene protección de cortocircuito porque está regulando la intensidad a la salida y bueno pues mide potencia intensidades etcétera y lo que os quería enseñar también es que éste al igual que otros equipos de este tipo tiene unas funciones especiales vale la primera de ellas es que una vez conectada a la energía eléctrica a la entrada automáticamente la salida es activa sin tener que dar yo la botonera eso lo vamos a activar vale porque nosotros vamos a controlar con el cerebril la entrada aquí dentro con lo cual nos interesa cuando el cerebril actúe esto automáticamente se ponga en marcha y no tengas que actuando dando el botón para poner el gusto en marcha vale la segunda es que pasamos del modo simple la pantalla el modo complejo modo simple únicamente nos muestra voltaje e intensidad y el modo más completo o complejo nos muestra también la potencia y la capacidad que estamos cargando vale y la tercera de las funciones especiales que tiene es que en la salida aquí vamos a ir viendo el voltaje de intensidad se puede activar un modo para que esos valores vayan rotando no estás tú que dar el botón para ver el voltaje antes ya se muestra el voltaje logra intensidad muestra el voltaje entonces hay una función especial para que eso esté activado también por defecto vale y luego tiene un una función de voltaje bajo a la entrada eso todos cuando utilizamos un panel solar para decir hoy el panel solar para achicarlo por debajo de 15 voltios a la entrada por ejemplo un panel solar de 18 por debajo de 15 voltios a la entrada no me no me hagas más salida limítame la salida para que esto nunca baje de 15 vale en este caso esto no lo vamos a utilizar pero sería bueno pues para utilizar esto también para como cargador de un patinete eléctrico lo que sea aparte de un panel solar más pequeño de sistemas habituales de 12 voltios aunque se vale entonces por aquí una cosa si os quería decir de este booster que está viendo vídeos por ahí y es que aunque sea de 900 vatios tiene otro problema vale cuando la intensidad cuando la tensión de entrada es mucho más pequeña que la de salida no consigue esos 900 vatios en este caso nosotros no tenemos tanta diferencia vamos a ir de 12 a 24 y voy a intentar probar luego de 12 a 48 y vamos a ver si conseguimos en las dos la misma intensidad vale pero más allá más diferencias entre 12 y 60 12 80 voltios a veces te limitan poco intensidad entonces no sacas realmente todo lo que tú quieres nosotros como vamos a empezar en 12 yo creo que no va a haber problema porque 12 por 15 he dicho que son como 180 vatios y es que posiblemente podamos dar 180 vatios con la salida del 24 y con la salida en 48 pero vamos a probar también vale ahora dejarme que cable la fuente alimentación el cerebrín el booster y la salida hacia la batería que estoy descargando por aquí algo para tenerlo un poco más de de cancha y poder cargarlo vale así que dejando que lo conecte y así bueno ya tengo todo cableado lo que pasa que no todo conecta al booster a la batería que está ahí tenemos la tensión la batería de momento a 26 con 13 bueno esta es la fuente alimentación que tengo conectado aquí al cerebrín y como el cerebrín y la mora la fuente está apagada el cerebrín está apagado y el booster está apagado la fuente la tenemos ahora mismo configurada en 12 voltios no veis nada vamos a hacer modo nocturno 12 voltios 2 amperios 2 amperios cuando yo lo arranque cerebrín va a enganchar pero no va a activar la salida porque lo tenemos configurado de este modo tenemos 14 voltios para activarlo 13 para desactivarlo esto es el offset nada y el delay 9 milisegundos y el on high que es que se pone en marcha cuando pasa de 14 voltios con lo cual como ya tengo 12 el relé no está activando la salida y aparte tengo si vamos al modo usamos un rato p2 nos vamos al modo p1 tengo 5 segundos de retraso para activar la salida en high y en la salida en low lo tengo en cero cuando llega a 13 directamente de corte y el display se se me apaga en un minuto vale para consumir menos mientras el coche esté arrancado en esto vamos a ir al p2 que es lo mismo pero bueno vale así lo tenemos configurado cuando yo le ve la tensión aquí es cuando se me activa el relé como vimos en el primer vídeo y arrancamos el booster que no está todavía enchufado nada entonces voy a coger el voltaje y lo vamos a subir a 14 con 5 por ejemplo ahora pasarán 5 segundos y se activará está activado y se me ha enchufado el booster el 22 se ha puesto en marcha hace muchísimo menos ruido que el aparato que enseñamos en el primer vídeo que era el este que hacía mogollón de ruido vale vamos a verlo porque sólo se ha puesto en marcha el ventilador para hacer el primer arranque y bueno bueno aquí tenemos 20 que serán 20 voltios vamos a acercar igual un poco la cámara bueno yo aquí tenemos todo esto me da igual ahora mismo aquí tenemos 20 voltios vale fijaros que la fuente de alimentación de la entrada me está marcando un consumo de casi dos vatios de esto ten en cuenta que esto está midiendo en la parte baja con lo cual será dos vatios o menos le calculo yo como tenemos 20 voltios y tenemos 5 amperios ya veis ahí la 20 voltios y 5 amperios voy a cambiar esto perdón lo estoy bajando no al revés tengo que haga una batería de 24 voltios del ifepo vale si la quiero cargar a 3 con 55 por celda más o menos las de 24 son de 8 celdas pues 28 con 4 pues nada vamos a subir la 28 con 4 que será mi valor máximo de carga venga listo y en amperios lo vamos a dejar en 5 amperios por ejemplo 28 por 5 ya serán 150 vatios no lo vamos a bajar un poco vamos a empezar con dos y medio venga la mitad ahí está dos y medio amperios 28 con 4 voltios y cuando le da ok es cuando se me va a activar la salida si queréis si queréis no vamos a directamente conectar esto a la batería y aquí tenemos una pinza perimétrica que nos da nos va a dar a pros aquí estamos vamos a tener también la medida pero con la pinza perimétrica pues también lo podemos comprobar la ponemos en corriente continua y ahora vamos a enganchar esto a la batería esperando que no se haga ningún chispazo ni nada ahí no ha habido nada y aquí lógicamente ya tenemos 0 0 amperios vale porque esto no activa recordar 28 con 4 y 2 con 5 amperios aquí tenemos el valor de tensión en batería vale ahora mismo tenemos en 26 coma 18 voltios pues lo en su foco este me ha incrementado la intensidad vale está jugando esto es normal yo creciendo no carga una batería bueno no es tan normal esto que me está haciendo porque no me está llegando a limitar por intensidad bueno perdonad aquí tenía algo mal puesto he puesto un límite de dos amperios aquí aquí en la fuente alimentación y te quita el límite vale voy a poner en 20 y la vuelvo a activar la desactiva vamos a esperar el relé de cinco segundos que se activa otra vez el booster 28 con 4 2 con 5 amperios este es el ventilador que arranca una vez que arranca la fuente espera que para ella para y ahora sí que vamos a activar la salida todavía no tengo la salida automática puesto vale activo la salida y ahora sí me está subiendo la tensión porque la batería está incrementando la tensión ahora porque la estoy cargando y aquí ya veis que tengo 2 con 5 amperios exactamente porque bien bien si me voy aquí esta es la salida 2 con 5 amperios 26 con 8 y aquí me está midiendo 26 con 4 quizás porque estos cables pues no son los mejores no son los más gorditos que deberíamos poner vale y aquí en el controlador toquete cuidado porque el marca 14 con 1 también los cables son finitos y por aquí me están pasando 5 con 43 amperios vale saco sólo 2 con 5 y entro 5 con 45 si os fijáis aquí tengo 78 con 33 vatios y aquí como tenemos en el modo simple no podemos ver la potencia no nos vamos vamos creando entre el voltaje y la tensión vamos a salir y vamos a activar aquí la la potencia para eso para activar ese modo tenemos que entrar en las funciones especiales que tenemos que hacerlo con un botoncito así el botón de ok y la función que quiero ver yo para ver todo es la número 1 pues bueno entonces voy a bajar la tensión aquí como tengo el cerebrín en el medio voy a bajar por tener por debajo de 2 de 13 este llama para el hecho clac ya para el cerebrín funciona perfectamente y ahora le doy al ok el booster y vuelvo a elevar la tensión aquí a 14 con 6 hasta que me arranque vale ya tengo función 0 la 1 o la 2 entonces en la 1 tengo que levantar el dedo y se me pasa ahí es esto me pone y es y ya está si quiero pasar a no tendría que repetir el proceso claro con el cerebrín en el medio es un poco más lioso si no si hacéis una fuente de alimentación lo configurar es el principio es mucho más sencillo bueno aquí lo mismo tenemos 14 con 6 y aquí ahora vamos a activar la salida y aquí ya vamos a poder empezar a ver la potencia vale 26 con 7 26 con 8 voltios la tensión de batería va subiendo 2 con 49 amperios 2 con 50 me están viendo 2 con 49 este tenemos 25 y aquí en potencia 67 vatios y aquí tenemos 77 perdemos 10 67 entre 77 pues un 87 por ciento de rendimiento no está mal para ser un booster vale pero le vamos a pedir más junto a que tenemos 5 podemos llegar hasta 15 a la entrada posiblemente la más incluso es auto link pues vamos a ir subiendo la intensidad de salida yo la podré subir desde aquí directamente donde tenemos la intensidad aquí efectivamente vamos a subir a 4 amperios por ejemplo 4 amperios tenemos aquí ya y aquí me está chupando 8 130 vatios cargando el 22 se ha puesto en marcha el ruido es muchísimo menor que el otro equipo que os enseña y ya estamos cargando con 130 vatios todo en modo automático aquí tenemos ya veis aquí 4 amperios y aquí 23 26 con 7 voltios voy a subir un poco el descargador vale para que no luego no me limite y lo malo es que igual en algún momento vamos a arrancar ruido por aquí pero bueno de los ventiladores de descargados pero prefiero así 4 ante ellos lo voy a poner la cámara térmica vale este momento está súper fresquito la bobina también no es el máximo estamos metiendo 8 con 70 y vamos a subir más la intensidad de salida a 6 amperios y vamos a ver qué rendimiento tenemos aquí 6 amperios vamos a dar un poco tiempo ya no me ha subido más nada y mitad 540 porque me está limitando aquí vamos a mirar y metiendo 150 vatios esos 146 vatios y me está consumiendo 181 vamos a ver si tenemos limitación en tensión 27 con 2 pero teníamos configurado 28 con 4 así que esa no es la limitación pues por algún motivo no me está cargando más de 5 con 4 amperios vale voy a bajar el descargador porque si no no me va a salir ahora incluso me ha bajado algo esto nada no está ni caliente ni nada es curioso cuando descarga o menos potencia de la de la del descargador me ha bajado incluso más la intensidad estamos ahora en fijaros 4 con 57 voy a volver a subir a ver el descargador si me sube yo creo que es algo de tensión de los cables vale pero ya veis que ahora me está volviendo a subir voy a subir más al descargador aunque haga ruido lo he subido a 10 amperios el descargador y este me está cargando con 5.5 no consigo que supere 5.5 aquí no tengo ningún límite vale estoy en 14 con 6 voltios 12 con 37 amperios y yo creo que lo que ha podido ocurrir es que estamos en la diferencia de voy a hacer una cosa en vez de 14.6 lo voy a bajar a 14 con uno a ver si el cerebrín todavía no aguanta él me está midiendo 13 con 9 es porque tengo el cable muy finito pero bueno hasta por debajo de 13 no me va a cortar voy a bajar a bajar aquí vamos a ver 5 con 52 aquí también tenemos lo mismo vamos a ver si al bajar la tensión de la entrada si veis que baja pues sí que hemos llegado a ese límite que dicen ellos que la tensión entre la entrada y la salida si hay mucha diferencia no puedo llegar al amperaje que tenemos entonces este nos sirve un ejemplo muy claro 14 voltios que realmente el cerebrín está midiendo 13 con 4 vamos a hacer una cosa para tener la medida real y vamos a suponer que estamos realmente en un vehículo esto lo puedo bajar ahora la descargadora porque he visto que no el límite no es de la descargadora el límite es diferente de tensión entre la entrada y la salida vamos aquí a medir la tensión en la entrada real tengo 13 voltios reales vale voy a subir la fuente de alimentación hasta tener 14 aquí que como mínimo un coche arrancado tendrá 14 realmente tendrá más pero vamos a ir al vamos a ir a los seguros he puesto 15 aquí a la fuente de alimentación pero vamos a medir aquí como digo yo por los cambios vale por el cabello tenemos 13 con 84 porque tenemos un poco más de margen aquí 14.05 vale 14 con 85 con una salida de de 27 voltios casi estamos consiguiendo cargar 5.5 esto tengo limbo ya poner 7 para que veáis pero tenía en 6 7 pero no llega además de 5.5 5.5 a esos 13 voltios a esos 15 voltios de entrada que no está bien porque realmente lo que estoy teniendo de aquí son bueno qué tontería vamos a mirar esto 150 vatios que tenéis estamos cargando a través de 12 voltios una batería 24 con 150 vatios con este cacharro este está temperatura del cuerpo ahora vamos a poner a la cámara térmica pero se ve con este ventilador sitio y con este poco ruido puede cargar 150 vatios perfectamente aunque me está consumiendo lógicamente más vale entonces yo creo que esto no va a tener más recorrido 5.43 cuando me suba más tensión la batería posiblemente este valor vaya bajando pero también es verdad que si yo pongo como un vehículo en vez de a 3 a 14 lo pongo a 14 con 6 14 con 6 ahora ya es que cargo un poquito más 5 con 57 nos vamos a quedar con 5 y medio vale nos vamos a quedar con unos 150 vatios de carga entonces eso es lo que podemos cargar con este buster de 900 ya se ha dicho por qué si cargaríamos con una batería de 12 una de 14 que es muy poca diferencia de voltios ahí podríamos llegar a más pero en este caso sólo podemos llegar a 150 vatios voy a probar luego lo de 48 voltios vale a ver si lo consigo hacer con el descargador pero ya veis que es un booster que da más potencia que el que vimos en el que vimos en el primer vídeo que era éste vale pero que tampoco pasamos los 150 vatios o sea suficiente si aquí tenéis un ejemplo cerebrín booster y directamente luego a la batería vale el cerebrín incluso ahora os voy a enseñar otra cosa también que no se me olvide del cableado y del booster acordaos que tenemos que conectar aquí cables bastante gordos estamos consumiendo 12 amperios a la entrada como los dos cables tienen que ser gorditos aquí yo los tengo finitos para estos treses y a la salida pueden ser algo más finos porque sólo estoy sacando 5 con 65 amperios 5,5 amperios más o menos posiblemente si la tensión en la batería va subiendo estamos a 27 voltios hemos puesto no me equivoco 28 con 4 voy a quitar el descargador esa tensión esa intensidad nos irá bajando porque va a haber más diferencia entre la entrada y la salida 27 con 15 estamos ya pues esta intensidad posiblemente baje un poquito no creo que baje vamos a simular ese voltio hemos dicho que es nada le quedan 0,6 si yo bajo aquí 0,6 de 15 con 8 a 15 con 2 pues nos baja 5,5 más o menos una media vamos a considerar que son 150 vatios justo ahora por ejemplo vale entonces tenemos un equipo booster para 150 vatios vamos a ver qué pasa si yo ahora el voltaje del coche apago el coche y se me baja por debajo de 13 apago el coche mira lo que pasa a ver que hace el cerebrín ha cortado todo y este 22 se para y esto todo vale luego voy a arrancar y voy a aprovechar para poner el modo automático a la salida pulso ok eleva otra vez la tensión por encima de 14 y ahora esperamos los 5 segundos y arrancará como tengo pulsado ok me arranca en el modo de parametrización y le voy a decir que en la función especial 0 se active que es la de salida automática cuando esté el 0 suelto ahí entonces a partir de ahora cuando tiene tensión a la salida cuando tiene tensión a la entrada automáticamente activa la salida vale que voy a hacer ahora yo voy a apagar el coche se me apaga el relé ahora es la prueba real yo esto lo dejo todo cableado en el vehículo y ahora arranco el coche arranco el coche la batería se me sube a 14 y pico entonces teníamos 15,2 ¿verdad? contamos los 5 segundos se me activa y como tengo activada la función automática me está activando la salida y aquí ya estoy empezando a subir amperios y tensión lógicamente 2,5 ah 2,5 es porque antes he cambiado de intensidad pero tocando aquí en output tengo que tocarla aquí ya veréis vamos a hacer la prueba le voy a poner sin límites vamos a poner a 10 amperios o a 8 no va a subir así que me da lo mismo a 8 y aquí si lo guardo ¿vale? 28,4 y 8 amperios entonces ahora sí que voy a arrancar voy a parar el coche ya está, se apaga y ahora al arrancar sí que me arrancará con la configuración última que le dejo esperamos los 5 segundos que tengo puesto el Cerebrine por si acaso arranca arranca y ya veréis como aquí me va a dar pues los 5 amperios y medio como aquí está antes no creo que me suba más ahora he puesto el límite de 8 vamos a ver por aquí 4,62 4,8 este ya me está consumiendo casi 12 ya está 5,5 exacto potencia 152 vatios pero ya veis que funciona todo en automático ¿vale? ahora que lleva vamos a dejarlo un ratito este y ahora os pongo la cámara térmica ¿vale? mientras que sigue calentando un poquito os quería enseñar algo del Cerebrine aquí ya si hubiera dado las luces el Cerebrine yo hice la conexión así en este tipo de vídeo no lo quiero quitarlo he metido la tensión que viene de la fuente de alimentación el cable rojo a este conector el de arriba e izquierda que es el el sensor de voltaje y luego hice dos puentes lo veis en el primer vídeo también con dos cablecitos marrones al power más que es la alimentación del Cerebrine y al común que es realmente donde está el relé que es lo que he hecho mal porque al final este cable este cable que llega aquí para llegar al común que es donde va a estar la intensidad de estos 12 amperios o lo que tengo yo alimentando me tiene que ir por el cable rojo y luego el puentecito marrón y luego el otro puentecito marrón entonces lo ideal sería mejor meter el cable gordo en el puerto común y de ahí pueden ser dos cables finitos uno al sensor de voltaje y otro al power del propio Cerebrine el sensor de voltaje puede ser un cable finito porque solo va a medir el voltaje no va a circular mucha intensidad por ahí y la alimentación del Cerebrine lo mismo puede ser un cable finito porque prácticamente ya sabéis que no consume nada incluso aquí hay un truco que sin ese cable que va a la alimentación del Cerebrine tenemos un pequeño interruptor chiquitín porque es un 12 voltios cualquier interruptor no es de lámpara que tenéis un interruptor no hace falta un manual térmico ni nada vosotros en el vehículo podéis tener acceso a ese interruptorcito si lo tenéis en ON el Cerebrine está alimentado y si lo tenéis en OFF el Cerebrine no está alimentado con lo cual al no estar alimentado ni consume y encima ni haces la función del booster porque igual no lo quieres hacer ese día o en ese momento o lo que sea ¿vale? entendéis ¿no? voy a poner un esquema ahora del power al común o sea metería todos los 12 voltios de la batería en el común y entre el común y el power en ese cable pongo un pequeño interruptor y ese me activaría o me desactivaría el booster o sea el booster el Cerebrine y por lo tanto todo el resto que cuelga ¿vale? vamos a mirar ahora con la cámara térmica que ya ha pasado un buen rato he tenido un rato aquí dejado y vamos allá vamos a poner la cámara bueno grabando ya con el móvil vamos a ver primero los cables para que veáis como veis este es el más finito de todos lo tenemos a 50 grados casi el Cerebrine pues está todos los conectores están a 80 grados así ya veis el puentecito marrón 104 grados este cable marrón de mierdilla que es donde yo me he equivocado tendría que conectarlo directamente al común entonces los terminales están calientes por los cables ¿vale? son cables muy finitos y estamos circulando ahora mismo pues 12 amperios por ellos 150 vatios en cambio el booster está a 50 grados y este diodillo a 58 nada no pasa nada de 70 a 80 grados no por aquí hay algún componente también a 45 así que nada por aquí en la batería nada pues el descargador que tenemos ahí así que ya veis que esto para 150 vatios encima como está muy por debajo de su especificación supuestamente máxima es que no nos va a dar ningún problema de calentamiento lo que tenéis que tener cuidado con lo que yo os he puesto aquí es el tema de los cables ¿vale? es lo que peor está bueno antes de despedirme dejarme probar a ver si puedo hacer con algo a 48 voltios y probamos a ver hasta donde llegaría seguro que llega a menos de 5,5 ahora estamos otra vez lo seguimos con 100 ha bajado algo porque la tensión de la batería va subiendo y estamos un poquito menos de 150 vatios en amperios 5,34 ¿vale? fíjame que recable y a ver si podemos probar eso bueno pues he puesto el descargador en modo resistencia a ver si me sale bien he puesto 10 ohmios si yo le pongo 48 voltios a esto debería darme 4,8 amperios pero yo creo que no los va a dar y entonces va a caer la tensión ¿vale? no tengo una batería de 48 para probar ahora esto así que lo vamos a hacer de este modo entonces yo ahora voy a volver a arrancarlo voy a parar la fuente de alimentación pasarán 5 segundos el cerebrine se activará y esto se me activará con 24 voltios bueno pues vamos a ver aquí le doy a ok pasarán 5 segundos el cerebrine ya está con la iluminación este se me activará y aquí me activa los 28 voltios y yo entendía que me debía estar consumiendo algo esto ah, está apagado está apagado lo enciendo y me queda tensión porque no puede con los 28 voltios así sí puede sí 28 voltios 2,8 amperios ¿vale? entonces lo que voy a hacer aquí ahora es ir subiendo la tensión 36 voltios por ejemplo aquí tengo 10 amperios 36 voltios 3,4 amperios vamos a subir más 44 voltios ya veis no sube de 36 no me sube 3,5 y eso que tengo puesto 44 voltios ¿por qué? porque hay mucha diferencia tampoco estoy superando los 15 amperios a la entrada estoy incluso por debajo de antes pero no hay mucha diferencia de tensión entre los 12 voltios y la salida ¿vale? en intensidad tenemos ahora mismo a ver que me pierdo aquí 3,52 amperios cuando realmente le he puesto 8 tampoco lo estoy limitando ahí ¿qué pasa? que él no consigue elevar más la tensión para esta resistencia si yo la resistencia ahora la bajo es decir perdón, la subo voy a consumir menos amperios ya veréis como así que me sube ya veis me está subiendo ya 36 voltios a ver si lo podemos ver también en el multímetro ahí lo tenéis también si sigo aumentando la resistencia para que me consuma menos amperios los voltios acordaros que teníamos en 44 voltios ¿vale? voy a subir incluso más a 50 49 fijaos en el amperaje 3,5 yo aquí vamos a tener todo a la vez yo sigo aumentando la resistencia para que me consuma menos amperios y si que llegaré ¿veis? a los 48 voltios pero ¿cómo llego? a ver dónde estamos ya 47,3 otro más que suba se me quedará este en 48 al puesto 49 se me quedará ya en 49 más o menos 49,20 y en intensidad 2,33 ¿qué es en potencia? 115 vatios aquí también tengo 112 o sea que miden bien pero no consigo no consigo en este caso conseguiría 48 voltios y 2,32 amperios no consigo más 115 vatios entonces hemos comprobado que este equipo para el caso que yo quería entre 12 y 24 voltios vais a conseguir 150 vatios ¿vale? el anterior equipo del otro día 100 vatios no pasaba de ahí si no me equivoco 90 vatios creo que era con este 150 ventaja que está súper infradimensionado para la potencia máxima con lo cual nunca se os va a calentar nunca ha dado mucho problema si hacéis el cableado bien con cables gorditos pues para 150 vatios aquí teníamos 12 amperios pues un cable de 4 milímetros cuadrados por lo menos mejor de 6 milímetros cuadrados ¿vale? y a la salida que son 5,5 amperios con el de 4 milímetros cuadrados vais sobrados y lo conectáis directamente a vuestra batería de 24 voltios así que bueno aquí tenéis un booster de 150 vatios barato o no barato útil o no útil también poned vuestros comentarios a ver qué opináis ¿vale? venga os pongo el esquema antes de irme aquí al final hasta luego bueno pues como os he prometido os he puesto aquí el esquema completo de lo que yo pretendo poner para este booster que hemos visto que entre 12 y 24 voltios lo podemos utilizar para cargar 150 vatios mirad entre el alternador y la batería habrá un cableado muy gordo que yo no voy a entrar ahí porque eso ya lo tenéis en el vehículo y esto no hay que tocar vamos a salir desde los bornes de la batería ¿vale? y aquí tenemos que salir con cable de 4 milímetros cuadrados tanto el negativo el ground hasta el booster como el positivo ¿vale? también en 4 milímetros cuadrados para 10, 15, 20 amperios está bien lo que pasa que el cable positivo lo vamos a hacer pasar primero por un fusible que es recomendable para que cualquier cosa que pase en el cerebrino en el booster no nos tire abajo esta batería y llevarlo al puerto común directamente y del normalmente abierto sacaríamos otro cable de 4 milímetros cuadrados al booster este es el relé que va a cerrar o abrir el cerebrino en función de la configuración que le habíamos hecho ¿vale? entonces por así decirlo tenemos por aquí la línea gorda la línea de potencia con cuadro de 4 milímetros cuadrados luego nos queda la línea de mando la línea de mando podemos salir desde el borne de la batería o si os es más fácil desde este mismo borne con un cablecito chiquitín he puesto aquí de 0,75 de 1,5 milímetros cuadrados bueno el que tengáis cualquier cosa aquí es suficiente ¿vale? traéis un cablecito lo conectáis al ground del cerebrino ¿vale? y lo conectáis al borne de la batería o a este borne tiene que estar todo conectado todos los grounds conectados y a su vez del positivo de la batería o incluso podríais coger aquí del común ¿vale? porque es el mismo punto de positivo de la batería traeríamos también un cable finito aquí en el interruptor y de la salida del interruptor lo llevaríamos a dos sitios al power más que es la alimentación eléctrica del cerebrino y al volt más que es donde el cerebrino está midiendo la tensión que queremos controlar ¿vale? incluso aquí también este cable que viene por aquí finito lo podríamos coger del punto común llevarlo al interruptor y regresar por aquí tiene una ventaja que ya también lo tendríamos protegido por el fusible pero tiene una desventaja que no estaría midiendo los voltios correctamente dado que en este cable de 4 milímetros cuadrados cuando pasen 10 amperios pues va a haber una caída de tensión de esta forma con este cable infinito independiente medimos exactamente muy bien el voltaje de la batería aquí quizás me ha faltado dibujar un fusible también chiquitín por si acaso lo he escrito aquí ¿eh? vale, entonces bueno ya vamos al booster y aquí es lo más fácil la salida del booster un cable positivo con otro fusible en este caso de 10 amperios porque hemos visto que nos vamos a cargar más de 5,5 o 6 amperios a la salida y el cable negro pues el cable negro con la batería de 24 voltios pues yo creo que esto no tiene mucho más vale, con este esquema yo creo que lo podéis seguir os digo aquí que el interruptor es opcional serviría para activar o no el sistema es decir tiene que estar el coche arrancado y a la vez el interruptor en on para que el cerebrín funcione así tú decides cuando consumes gasoil para cargar los 24 voltios si tú estás en verano y ya tu batería de 24 voltios se carga bien con la placa solar que puedas tener pues entonces dejas esto apagado y no consumes gasoil ya cargarás con el sol cuando toque si no es hoy pues mañana en cambio en invierno que igual siempre andas más justo pues bueno pues le pegas todo el interruptor y te empieza a funcionar todo el sistema y estás consumiendo del alternador pues eso unos 180 vatios para meter 150 en la batería vale y luego en lugar de en bornes de la batería yo me he ido al borne de la batería también se podría hacer desde una toma de mechero del coche si lo tenéis más complicado vale pero habría que limitar la intensidad de salida que aquí con el booster para que la de entrada ojo la de entrada no supere los 8 o 9 amperios vale recordar que las tomas de mechero suelen estar limitadas a 10 amperios entonces bueno dejamos un poco de margen que hay gente que ha quemado alguna toma de mechero por ponerle mucha carga vale y aquí los fusibles he recomendado un fusible de 15 o 20 amperios hemos visto que hemos llegado a consumir hasta 12 o 13 por si acaso después de la salida de la batería de 12 voltios otro de un amperio en la salida de la línea de mando que llamo yo que es esta línea finita vale y luego este también obligatorio pues un fusible de 10 amperios a la salida del booster ¿por qué? porque si un booster un día el booster un día falla o algo pues que no te corte el circuito esta batería salta este fusible y ya está vale o sea que me faltaría que dibujar un fusible de un amperio y quedaría todo protegido por si acaso y todo así que nada venga hasta el siguiente vídeo a ver si le das el like a ver si hago un vídeo del montaje real de esto aunque con este esquema es muy sencillo de seguir venga hasta luego